En el último episodio, para llamarlo así, que era el primero sobre Conchers, habíamos interrumpido un poco sobre el tema de los principales acontecimientos. Seguimos. Nancy fue sometida, decíamos con su consentimiento, a una serie de pruebas. Y luego, durante los estados normales de vigilia, las mediciones pasaban de valores normales para sus estados a valores que correspondían a sueño profundo, a estado comatoso, cuando Nancy veía a la Virgen o al Señor. Cuando decía ver a la Santísima Virgen, la actividad delta cerebral era de 4 Hz, cuando veía al Señor era de 3. Pero ella en esos momentos estaba despierta, activa y transmitiendo los mensajes que estaba recibiendo. Desde el punto de vista fisiológico, no existen explicaciones posibles, y lo que ocurría era algo inédito, puesto que no existen antecedentes, de algo similar. Otro ensayo fue el neurológico, a través de mediciones de conductividad eléctrica de la piel. Bueno, hay que dar una serie de valores, y dice que cuando eran normales, mientras estaba en estado de vigilia bien, y cuando comenzaba a rezar inmediatamente con el valor anormal de 0 o 2, bueno, instantáneamente, cambiaba. Este estado completo de relajación no es posible alcanzarlo súbitamente. Es decir, era un estado de relajación cuando empezó a rezar. ¿Cómo ocurría con Nancy? Antes la aparición del 13 de junio, bueno, acá da los valores, ¿no? Y que dice que después cayó a 0 la medición, lo que indica que el centro deja de funcionar. El cerebro, perdón. Nuevamente, algo absolutamente inexplicable. El encefalograma registraba un paso del estado de vigilia al coma. Sin embargo, Nancy, durante la aparición, estaba consciente y alerta. También cuenta un doctor, psiquiatra, joven, que entrevistó a Nancy antes de aquella aparición, declaró en su forma que no hay evidencia alguna de trastorno psíquico. El pensamiento, Nancy, es absolutamente claro. No hay evidencia de ningún trastorno de pensamiento, ni confusión, ni pérdida de contacto consigo mismo o con los que lo rodean. No hay evidencia de trastorno de carácter o de presión o de maníaco depresión o desórdenes de la personalidad o de personalidad histérica. También se investigaron los cambios en la radiación antes y durante las apariciones, detectándose la presencia de ionización en la habitación durante todo el tiempo de la aparición. A uno de los investigadores, el doctor Callahan, ha pedido al mismo Jesús, se le dijo que podía pusirse la sonda de su osciloscopio en la mano de un cristo de madera de un crucifijo colgado en una habitación contigua a la de la aparición el 13 de junio del 93. El instrumento registró actividad eléctrica cuando Nancy decía ver una luz que rodeaba la imagen y decía que Cristo estaba presente. Cuando el doctor movió la sonda de corazón, movió la sonda de la mano, el corazón, en el osciloscopio se notaron las pulsaciones de los latidos como si Cristo de madera estuviese vivo. Cuando Nancy dijo que Jesús decía eso es todo, eso es todo, basta, cesó la actividad eléctrica, está hasta aquí, basta. Bueno, ya el Señor le había dado un mes antes un mensaje en el que decía ¿Quiénes son los hombres que piensan que conocen mis caminos? ¿Quiénes son ustedes para dudar de mí? Mis caminos no son los caminos del hombre. Mis hijos se confunden cuando tratan de explicar quién soy yo. Recuérdales esto. ¿Qué nos dicen todas estas experiencias? Que los fenómenos son de carácter no ordinario, se podría decir sobrenatural, pero hasta ahí llega la ciencia. Lo que sigue es dominio de la fe y de discernimiento de espíritu. Cuando juzgamos al árbol por los frutos de sus mensajes y de las conversiones y sanaciones, podemos entender, extender nuestra conclusión y ver en todos estos acontecimientos la obra de la misericordia de Dios. Por supuesto que ese es un juicio personal mío, ¿no? Vale por lo que vale. Bueno, porque así parece... Yo he conocido personas, conocí a uno, por eso le incluí con Dios, que cambió totalmente de vida y que hoy es un diácono permanente. Así que eso también me llevó, porque él me contó esas experiencias impresionantes. Y ahora vamos a los mensajes. No los vamos a ver todos probablemente para cortar el tiempo, para que no sea largo. Entre los principales mensajes de Conchers figura el tema del aborto. Este crimen entristece a Jesús y a su madre. La sangre inocente, como dicen las Escrituras, clama la venganza de Dios. Si no paramos de matar, si no nos arrepentimos, sufriremos, dice el Señor. Aborrezco los asesinatos en esta tierra, dice. Habéis asesinado a los que no han nacido. Habéis matado la palabra de Dios, quitándola de vuestras escuelas y de vuestros corazones. Ponedme nuevamente donde yo debo estar. Pasan a Estados Unidos, bueno, en todos lados. También nuestro Señor Jesús habrá de decirle al evidente, confían más en mí. Abran sus corazones y yo entraré en ellos. Cierren sus corazones y permaneceré fuera. Llamando a la puerta. Dirá además el Señor, mi madre llama a la luz a mis hijos. Deben estar limpios para poder venir a la luz. Y deben saber de qué necesitan estar limpios. Los hombres ya no llaman pecado al pecado. Los hombres ya no me conocen, ya no me buscan ni me desean. No creen que yo soy Dios. Soy Jesús, el Hijo de Dios vivo. Ayuda tú a las almas a que salgan de la oscuridad y a que vengan a la luz, dando testimonio de mi presencia. Yo los invito a mi sacrificio eucarístico. Vengan en estado de gracia. Mi palabra no está menos viva que yo. Así como resucité de la muerte, dejen que la santa palabra de Dios resucite en sus almas. Cuando mi espíritu los renueve vayan a mis hijos perdidos, a mis heridos, a mis hijos enfermos, sean mis manos, mis pies, mis ojos, mis oídos, y de sus corazones proclamen mi palabra santa y viva. Dejen que los que reciban sean bendecidos. Dejen que esos que rechazan mi palabra se alejen de mí porque yo no los conozco. La humildad es la más importante de las virtudes. Lo contrario también es cierto. El orgullo es el mayor pecado. Todo pecado está lleno de orgullo. Cada pecado tiene que ver con el orgullo. Hay muchas almas que desprecian mi amor, que rechazan mi ayuda. Cuán autosuficiente cree el hombre que se ha vuelto. Preparen sus corazones, llenándolos de amor. Yo soy el amor. Soy la vida. Soy la verdad. Soy el camino. Vendré y descansaré en aquellos corazones que son puros. ¿Están listos para recibir el reino de Dios? Preparen ahora sus corazones. Enriquezcanse en mí. ¿Desean tener vida? Entonces vivan en mi corazón. ¿Desean conocer la verdad? Entonces escuchen mis palabras y crean en ellas. ¿Desean conocer el camino? Entonces tomen su cruz y síganme. Y aquí nos vamos a detener porque cuando se habla de los mensajes, no es cuestión de hacerlo así al pasado y rápido. Son mensajes del Señor. Y para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!